Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes, pues los invitamos a través de este medio para que nos acompañen a recibir este signo que para nosotros los cristianos es muy importante, es la puerta para entrar y prepararnos a celebrar la Santísima Pascua, o sea desde el trido pascual de nuestro Señor Jesucristo en su pasión, su muerte y su gloriosa resurrección. Pues muchas gracias a este medio que nos hace posible que llegue a muchos de ustedes, me da este mensaje para que tengamos la oportunidad de acercarnos como verdaderos cristianos, ya que pues la pandemia nos arrebató mucho de nuestras celebraciones, de estos signos, que así con el miércoles de ceniza nos preparemos, nos dispongamos a una verdadera conversión para celebrar las fiestas más grandes de nuestra iglesia, que es el trido pascual. Pues se está imponiendo la ceniza cada hora y se hacen celebraciones de la palabra, hemos tenido celebraciones de la Eucaristía y más tarde tendremos a las 7 la celebración de la Eucaristía e imposición de la ceniza y cada hora, incluso los hermanos y hermanas de la Tercera Orden están imponiendo ceniza para que acudan, pues Dios les pague y aquí esperamos que se hagan presentes. Muchas gracias a ustedes, este medio que nos hace posible llegar a todos ustedes, muy amables y un abrazo. Mi nombre es Fray Salvador Gallego Solanda, por aquí tengo dos meses de haber llegado, estuve por allá en Lázaro Cárdenas y ya me vine del calor aquí, a esta hermosa ciudad. Muy amables, bendiciones. Muy amables, bendiciones.